Más que satisfecho con la contundencia de la victoria, ¿no? ¿Estás tranquilo? Tranquilo, por el resultado y la contundencia, pero tenemos que mejorar y no es por pedante nada, porque en el primer tiempo no fue bueno. A eso iba. Y bueno, por eso. En los 30 minutos del primer tiempo parece un partido distinto, ¿no? Sí, aparte yo lo había dicho en la charla técnica, lo dije en la semana, se lo dije del cuerpo técnico antes. El mío, lo dije que era uno, para mí, uno de los candidatos y sigue siendo uno de los candidatos. Bueno, tuvimos un partido que a lo mejor no jugamos buen fútbol, pero fuimos prácticos y tuvimos la suerte de convertir la mayoría de las veces que llegamos. En el primer tiempo tuvimos ocho centros y el único centro que tiramos bien hicimos el gol. Es importante tener un delantero que aproveche la única, ¿no? Y seguro, Acevedo, o sea, lo ha caído como anillo al dedo en el buen sentido. Y bueno, y los chicos que están ahí también están al acecho. Por eso es una competencia sana. Y bueno, uno trata de poner el equipo más acorde con el rival de turno. ¿Te sorprendió, Juventud, la pasividad, no? Es que después del segundo tiempo, pero en el primer tiempo lo jugó de igual a igual. Yo dije que iba a ser muy parecido a lo de Las Palmas, al margen que tuvimos una suerte de que se lesionó el arquero con Las Palmas, lo echaron al cinco, pero tampoco los habían inquietado. Y ellos en el primer tiempo, Juventud, tampoco los habían inquietado. Solamente una que tiró en un centro y otra que se resbaló Rodríguez el arquero. Después nos habían inquietado. Creo que estuvimos bien. Fuimos prácticos, fuimos inteligentes para manejar en los tiempos y forma el partido. Y bueno, sale un partido que uno sueña a veces, más que nada por la contundencia. Y creo, si la memoria no me falla, que hacía bastante que yo así no convertí a cinco goles. Exacto. Ahora lo importante para sumar, para que tenga más valor estos puntos de local es rescatar puntos de visitante, ¿no? Seguro. De los dos partidos, bueno, uno tuvimos éxito que fue contra Atena. Bueno, vamos a tratar de que el domingo que viene rescatemos los tres puntos. Pero tenemos que ser inteligentes, un partido importante donde ellos también se juegan mucho. Creo que ganó, si la información es buena, creo que ganó Leone a Las Palmas. Y bueno, vamos a jugar en la cancha de ellos, que es una cancha linda, de buen piso, corta, pero buen piso y bueno, también los favores a nosotros.